Hola, buenas tardes. Hoy son las últimas presentaciones de todos los cursos en el Colegio de Santa Mónica. La revista de gimnasia. Los invitamos a verlo. ¿Qué notaría usted de la importancia de la actividad para este colegio? Esencial, porque está demostrando que nuestro colegio no es solo desarrollo cognitivo, sino que es integral. Y la demostración que hoy han hecho todos los alumnos ha sido fantástica. Cada año ha sido mejor, un orden increíble, la participación por todos lados. Espectacular. Así que feliz. Feliz por ellos y por el colegio. ¿Cuál es la importancia de esta actividad acá en el colegio? Es la instancia que tienen los niños de demostrar las habilidades físicas y motrices que han desarrollado durante el año. Así los niños se lucen en pruebas que no necesariamente son académicas, sino que es una manera más de mostrar otro tipo de aprendizaje, otro tipo de habilidades. ¿Qué opinas acerca de estas actividades? ¿Qué opino? Que son muy beneficiosas para todos porque se hace la comunidad, se practica deporte, que es lo importante, que por eso es la revista de gimnasia, para que todos observen las habilidades motrices que tenemos por nivel, ya que cada nivel desempeña diferentes circuitos como pudieron ver. Así que además la unión de la comunidad, del grupo, como curso, como colegio, y a ustedes, ustedes lo disfrutan y nosotros también. ¿Qué fue lo más difícil o lo más fácil de esta actividad? Lo más difícil, yo creo que se coordinaron todos. Eso es complicado porque los cursos no son pequeños, son cursos numerosos y que coordinar a todos al mismo lado o al mismo lugar es complicado, pero se logró, que es lo importante. Y lo más fácil es que, no sé, yo creo que ustedes están siempre dispuestos a todo lo que uno les diga. Entonces cualquier cosa que uno les diga, chiquillos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, ustedes sí, sí, y hagámoslo. Entonces eso también nos beneficia mucho en trabajar con ustedes. ¿Cuál fue tu presentación? Fue el número 8 y Step. ¿Cuál fue lo más difícil y lo más fácil, lo que te gustó? Lo más difícil fue lo de Chill Leader, que fuimos el número 16 en hacer las piruetas y abrirme de piernas. Eso es lo más difícil y lo más fácil fue la revista de gimnasia, que fue la que recién dije, la número 8 de Step. Matías, ¿cuál fue tu presentación? Mi presentación fue la número 12 del séptimo B. ¿De qué se trataba? Se trataba, bueno, de técnicas de agrosport, que, bueno, elevaciones, también volteretas, todo tipo de cosas. ¿Cuál fue la parte más difícil que te costó, así, la que te costó más a ti? Elevaciones, porque es tratar con un peso en los brazos y, bueno, más difícil y complicado. ¿Y cuál fue la parte que más te gustó? La de las volteretas, porque la encuentro que es la parte más entretenida y donde se muestra más el atletismo de cada una de las personas. ¿Qué opinas tú sobre estas actividades? Encuentro que está muy bien mover el cuerpo y bailar con objetos, lo encuentro divertido y una buena forma de mover el cuerpo. ¿Cuál fue tu presentación favorita? Bueno, en realidad fue lo de los más pequeños, porque encuentro que, aunque sean menores de edad, lo hicieron muy coordinados. Así cerramos la revista de gimnasia 2017 del Colegio Santa Mónica. Esperamos que les haya gustado. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!